Tenemos en el estudio, para charlar nuevamente, la columna de claves digital y de claves revista también, que falta un poquito para que salga la nueva. Alberto Costa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Martín? ¿Todo bien? Todo bien, entrando a una semana. Yo creo que esta y la que viene son de las de máxima atención política y económica del año, porque faltan elecciones, pero esta, no sé qué opinás vos, me parece que va a abrir un panorama o confirmar un panorama que no tenemos ninguno confirmado. Exacto, desde lo político estrictamente, digo, las PASOS muchas veces se las leyó como una gran encuesta. Digo, puede llegar a ser una gran encuesta si se confirman en las urnas los guarimos que vienen dando los sondeos previos, que sabemos que le vienen errando bastante feo en todas las elecciones, pero si se confirman, sería como una gran encuesta para saber desde dónde parten los espacios políticos rumbo a octubre y quiénes son los ganadores de las principales internas. Pero me parece que la duda mayor es efectivamente qué va a pasar con la economía en función de esos resultados. Si se confirman los guarimos, más o menos calculo que haría quedarte igual. Ahora, si llegan a ser distintos los resultados de las urnas con respecto a los que van marcando las encuestas, ¿qué puede llegar a pasar, Alberto? Bueno, primero que tenemos que llegar al 13. Si falta una semana para llegar al 13, que es un montonazo, son cinco días de operaciones... Cinco días hábiles. Cambiares, cinco días hábiles. Sí. El dólar viene bastante nervioso subiendo desde la semana pasada, porque en realidad estamos entrando a las PASO con cepo cambiario incrementado, con reservas negativas, con un acuerdo con el fondo de palabra, pero la plata no está. Es decir, hay un montón de cuestiones y con la incertidumbre electoral. Todo esto está alimentando de alguna manera lo que pasa siempre, lo hemos hablado muchas veces, que la gente se vaya al dólar, digamos, o gran parte de aquellos que pueden se dolaricen para tratar de cubrirse de algún problema. Como vos decís, que el día 14 haya un cisne negro, un lunes negro y el dólar salta. Que ya pasó. Que ya pasó. En el 2019. Exactamente. Vamos a recordar el 2019. El escenario previo a las PASO hablaban de una paridad entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, hablaban de tres o cuatro puntos a favor de Alberto, pero era más o menos parejo. El resultado terminó 15 puntos a favor de Alberto Fernández con respecto a Macri, y al otro día el dólar voló, ¿no? Sí, sí. Sí, porque, digamos, confirmó que podría ganar Fernández y el mercado, digamos, lo veía, porque estaba Cristina y demás, lo veía menos confiable, a pesar de que Macri había hecho desastre los últimos años. Pero bueno, así es el mercado. Sí. El mercado, por lo menos los que operan, digamos, en los mercados. Los grandes jugadores, ¿no? Los grandes jugadores que en la Argentina no son tan grandes jugadores, no son tan grandes mercados, que se modifican con muy poco y que se especulan mucho. Porque el otro dato que empieza a funcionar con las elecciones es la especulación. Se hacen grandes negocios. Porque, bueno, la gente, digamos, puede comprar de 100 a 100 mil dólares, hay un gran abanico de gente o más, y mucha gente lo hace por una cuestión de protección y a veces hacen negocio con esa situación y después el dólar baja y muchos quedan pedalando en el aire. Bueno, hoy tenemos un dólar a 570, más o menos. Más o menos, sí, sí, el dólar blue en Buenos Aires, acá está más. Abrió, según clave digital, había abierto en 580. 580, acá en Villa María. Siempre en Villa María es más caro que Córdoba y más caro que en Buenos Aires. Claro. El único que da el dato del dólar blue en Villa María es clave digital. Es clave digital. Todos los días pueden entrar allí en la web. El resto son dólares de Buenos Aires. ¿Por qué? No sé bien por Buenos Aires. Usted baja la página de ámbito, le dice 570, cuando va a algún arbolito en Villa María, le va a decir 580, 590, porque los valores son mayores. Son más altos, exactamente. Así que en la página de clave digital allí pueden encontrar exactamente el valor del dólar. Digo, hoy 580, con este escenario, si se confirma el próximo domingo, ¿va a quedar más o menos en 580 si se dan los resultados que van marcando las encuestas? La primera pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿estamos comprando caro o barato? Sí. Bueno, esa respuesta la va a tener en Claves Vivo esta semana. Entra en la página de clave digital, lo estoy grabando hoy y lo vamos a dejar para que la gente vaya a clave vivo. Directamente. Ahí le vamos a responder si el dólar está caro o barato en términos históricos. Porque la gente compra, pero no sabe si está caro o barato. Sí. Bueno. Yo creo que está caro. Bueno, se lo respondemos, vea el videíto de Claves Vivo, ahí le vamos a dar todos los datos y por qué está caro o barato el dólar. Primero, pero la gente no analiza si está caro o barato, la gente va porque tiene miedo de que pase un necatombe, entonces compra, no importa el precio que esté. Pero está bueno saber si está caro o barato, porque la vida sigue, los precios siguen, los negocios siguen y bueno, cuando uno compra caro, la consecuencia es una cosa y cuando uno compra barato, la consecuencia es otra. Me olvidé de la pregunta. Bien, la pregunta era, digo, si el escenario actual, teniendo en cuenta las encuestas, los sondeos, se confirma el próximo día domingo y de tres tercios de un 30 más o menos Unión por la Patria, un 30 junto por el cambio, un 20 mil ahí. Digo, la situación no cambiaría demasiado. ¿Sigue todo igual en la economía? Supuestamente es el escenario que ya está descontado en los mercados, porque es el que dijo Cristina, la mayor parte opina. O sea, el de tres tercios, un poco más o un poco menos para otro, ahí hay varios datos que hay que ver. Primero, ¿cuál va a ser el resultado de Masa? Porque Masa sigue siendo un ministro de Economía, no es el mismo un ministro con posible poder que sin posible poder. Y el otro dato es mi ley. O sea, si mi ley realmente es un tercio o es más de un tercio, digamos, que eso también genera mucha incertidumbre en el mercado. Esto es lo que a priori dicen yo, en realidad, como dice Juan Carlos de Pablo, no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 minutos, mucho menos lo que va a pasar el lunes. Pero indudablemente lo que está claro es que los resultados del lunes van a incidir en los mercados directamente. Después los leeremos, pero indirectamente. ¿Cómo? Esa incertidumbre es tan alta, la gente se trata de proteger con bienes o con dólares. Como si vos tenés 10 mil pesos, no te podés proteger con un auto o una casa, vos no compras nada, solamente compras algo de dólares, compras dólares. El dólar, por eso básicamente tiene también mucha habilidad en la Argentina, porque es el único activo que uno lo puede comprar en parte, digamos. No es lo mismo que comprar un auto, una casa o una bicicleta. Bueno, días atrás también leíamos enclaves que han aumentado la venta de autos, cero kilómetros, han aumentado la venta de motocicletas y hoy también leíamos que han aumentado la cantidad de autos usados en el mes de julio con relación a julio del año pasado y con relación a junio de este año. Digo, la gente se está capitalizando, buscan bienes de capital, resguardar el valor del dinero. En gran parte eso es lo otro que sucede, tratar de no quedarse en peso o transformar sus dólares ahorrados en bienes pensando que va a aumentar mucho más después. Lo que sí le puedo decir, habrá que analizar bien por bien, pero hay algunos bienes que están con precios estratosféricos, digamos. Es decir, acá hubo un gran aprovechamiento de muchos sectores empresarios que han puesto precios... Muy altos. Muy altos. Se están cubriendo demasiado. Y acá no solamente hablamos de grandes cosas como un auto, hablamos también de frutas y verduras, por ejemplo. Entonces, ha habido todo un proceso, digamos, de cobertura que se lleva varios meses y que ahora se está acentuando con la excusa de que el dólar de W está aumentando y que indudablemente esto para la economía y para el bolsillo de la gente es tremendo. Pero bueno, son cosas que tenemos que solucionar en la Argentina. No podemos estar a las despensas de los especuladores, de estas grandes coberturas que generan mucha ganancia para algunos. Claro. Y la gran pérdida para todos. Mirá la incertidumbre que genera la elección paso, que no sabemos qué va a pasar el día lunes. Vamos a tener que analizar, evidentemente, los resultados y el desarrollo y la marcha de la economía con el diario del lunes, ya con los números puestos. Ni que hablar, pensar en el 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo presidente. Es casi ciencia ficción pensar en esa Argentina, ¿no? Sí, a lo mejor, digamos, los resultados electorales y algunas decisiones económicas a minorar la incertidumbre. Habría que verlo. Puede ser. Habría que verlo. Lo que está claro es que el gran golpe económico del año va a durar hasta el fin de año, que es la sequía. La sequía fue el gran golpe económico para el gobierno y para el país y eso no se recupera hasta el año que viene. No va a haber dólares porque fueron 20 mil millones que no entraron. No va a haber un incremento de recaudación porque esto también repercutió en la recaudación, en el déficit fiscal, con lo cual vamos a estar, digamos, no digo en la cuerda floja, pero en el día a día con la economía, en el mejor de los casos hasta el fin de año. Bueno, ayer leí una declaración, Alberto, del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, diciendo que el 2024 son dos o tres cuestiones claves a tener en cuenta. La recuperación justamente de los dólares que este año no entraron por la sequía, habló de una explotación de dos grandes empresas en relación al litio y a la minería y también habló de la energía a partir del gasoducto Néstor Kirchner. Digo, son algunas señales interesantes pensando en ese 2024, ¿no? A esto tenemos que sumarle una buena cosecha, como esperan los meteorólogos, que va a llover. Y bueno, lo hemos hablado ya en el programa, antes que Massa, digamos. Antes que Massa, sí. Diciendo que el 2024 es un año distinto. Ahora, hay que llegar a 2024 y hay que ver cómo llegamos. Llegamos con Joan en contra, llegamos con reservas en contra, con déficit fiscal, sin arreglo con el Fondo Monetario más allá del cortísimo plazo. O sea, llegamos... ¿Y con qué estilo de gestión? Exactamente. Llegamos de una forma muy compleja sin hablar de lo político, que no sé cómo llegamos. No hay que ver de lo político cómo se llega. Con lo cual, bueno, es cierto, el año que viene va a ser mucho mejor, pero bueno, Argentina no va a estar mucho mejor. De todas formas, bueno, es una buena, es una esperanza que se llegue. Bueno, ¿cómo sería una administración? A ver, vamos a suponer que te toca analizar en un matutino gráfico y te dicen, tenés que escribirme dos o tres crónicas. A ver, ¿qué pasa si Bullrich es la presidenta? ¿Qué pasa si Larreta es presidente? ¿Qué pasa si Massa es presidente o si Milley es presidente? Digo, el escenario es el mismo, una mejora de la economía en el 2024, más dólares y demás. Pero digo, son distintas miradas que tiene el Estado de cómo administrar esos recursos. ¿Qué pensás que harían los economistas de cada uno? Bueno, no sé qué harían, pero se encuentran con tantas restricciones que me parece que en la realidad van a empezar a tener puntos en común. Es decir, por dar el ejemplo de Murillo, ayer lo escuchaba Marra en un programa intratable y él dice ya que la dolarización no es inmediata, ya está diciendo que no es inmediata. Que no es imposible. Hay una teoría que es la teoría Baglini que dice que cuando el político se acerca al poder empieza a cambiar su opinión. Y esto, yo me acordaba de eso, es decir, uno puede decir cualquier cosa cuando no tiene chance de ganar. Ahora, cuando uno tiene chance de ganar y se le acercan los poderosos y se le acerca el bastón de mando, empieza a hablar distinto. Entonces, yo creo que más allá de los matices que va a tener cada uno, obviamente son diferentes y tienen matices, en muchas cosas van a tener cosas en común. Porque el tema de los planes sociales, nadie dice que los va a cortar de golpe. Porque es una cuestión de supervivencia social. Es decir, no se puede cortar de golpe por no que vos estés en contra de los planes sociales. Entonces, hay algunas cuestiones que indudablemente se van a... Yo entiendo que se van a... Y después los condicionamientos del fondo monetario hasta los condicionamientos de la economía que viene. Yo creo que hay cosas que se van a ir, más allá de los perfiles que tenga cada uno, de alguna manera uniendo o pareciendo. Los argentinos siempre hemos votado con el bolsillo, o al menos esa es la creencia general. Va a pasar lo mismo en esta elección, ¿no? Si es como siempre, Massa no tiene absolutamente ninguna posibilidad. O sea, si es como dicen la historia y los libros, un gobierno con una inflación del ciento y pico por ciento, con el ministro de Economía como candidato, porque si fuera, bueno, que es el ministro de Salud, que no tiene nada que ver, sería realmente para escribir un libro nuevo. Pero llega con chances. Pero aparentemente, vamos a ver el lunes, aparentemente llega con chances. Pero claro, la oposición tiene una persona como Milley, que dice cosas incomprobables, y tiene, junto por el cambio, que también tiene su historia. Y su historia reciente y mala. Yo creo que Massa está entre el fortalecimiento de una mala oposición y el debilitamiento de una mala gestión. ¿Qué es lo que va a pesar más? Bueno, eso lo dirán los electores. Súper interesante lo que decís, Alberto. Bueno, el próximo día lunes lo vamos a tener nuevamente aquí, por favor, ya lo comprometo. ¿Le decimos el lunes cómo comprar dólares más barato o se lo decimos ahora? No, dígaselo ahora a la gente para que sepa. Bueno, esto ha surgido en muchos diarios, sobre todo especializados, pero no sé si la gente lo tiene claro. Cuando se habla de dólar blue, es uno de los tantos dólares que hay, pero es uno de los más caros. Con el dólar catar, que es el dólar tarjeta en el exterior, es uno de los más caros. Para el dólar catar tenés que viajar al exterior, con lo cual la mayoría de la gente no puede. Pero hay un dólar más barato que el dólar blue que lo puede comprar cualquiera y sin límites, que es el dólar MEP o el dólar bolsa. Y mucha gente a veces no lo hace por ignorancia. Hoy está entre 50, 55 pesos más barato que el dólar blue. Y lo puede hacer sin riesgo, no tiene que ir con efectivo, lo puede hacer por home banking. Eso sí, es plata blanca, pero hay mucha gente que cobra su sueldo. Saca la plata, se va al arbolito, compra el dólar blue y se lo trae con el riesgo que ellos... y la pérdida de tiempo. Hoy, a través de un banco o de una agencia de bolsa por internet, a lo mejor una persona mayor se lo puede hacer, no hace falta ser contador ni abogado. O en un banco hay bancos que tienen cuentas comitentes que a través del mismo home banking pueden comprar. Uno puede comprar el dólar MEP, que es más barato que el dólar blue, llevarlo a su cuenta de caja de ahorro en dólar y si no lo quiere tener en el banco, va y lo saca el otro día. Directamente. Con billetes físicos. Con billetes. Mirá. Demona 24 horas más porque tiene un operator y en realidad lo que uno técnicamente está haciendo es comprando y vendiendo bonos. Es una operatoria de compra y vente de bonos. No es inmediato, uno compra y se lo van a acreditar al final del otro día. Puede tener una variación porque hay una variación de... Pero siempre va a ser más barato que el blue, es más seguro que el blue y bueno, simplemente como una información para que la gente sepa que no existe únicamente el blue como libre para comprar, hay otras alternativas y más baratas. Claro. Y libre es en las cuevas, ¿no? El blue es en las cuevas, sí, sí. Es ilegal, un dólar negro, sin control. Uno tiene riesgo si no es de confianza de la persona de que sea falso o el riesgo de encontrarse en la calle con alguien que se lo saque. O sea, hay un montón de riesgos que si uno lo bancariza, los limita. ¿El dólar con la cara chiquita se usa todavía? Porque me parece que la gente ya no los quiere, ¿no? Los bancos dicen que sí. Es el dólar que odian los cajeros de bancos porque los cajeros te dicen siempre al mismo. Los bancos lo aceptan, pero en el común de la gente para circular tiene problemas. Entonces, bueno, es un problema ahora porque ahora hay mucha más circulación de dólares porque hay alguna gente que va a sacar dólares de los bancos por seguridad por las elecciones y los bancos se empiezan a quedar sin dólar cara grande. Le explican a la gente que cara chica es lo mismo, pero hay mucha gente que no lo quiere. Que no le tiene confianza a ese billete. Pero si uno va al banco con chica o grande, mientras el dólar sea real, se lo van a tomar al valor total. Exactamente. Bueno, Alberto, el próximo lunes, por favor, ya para analizar los resultados y para ver qué economía vamos a tener. Ah, yo pensé que ibas a tener los políticos el próximo lunes. Y también, no, el martes de última, no sé. Bueno, podemos hacer el martes. El martes, porque hay que ver que pase el lunes, claro. El próximo martes, lo comprometo. Bueno, te voy a hacer un descuento por ser martes. Bueno, clavedigital.com.ar, allí la información durante todos los días. Y la nueva revista, la 112. Bueno, a fin de mes sale la revista, ya la estamos trabajando, la estamos cerrando. Pronto va a ir tende de armación, digamos, pronto va a ir imprenta. Y recuerden, a partir de mañana, en clave digital, puede ver si el dólar que está comprando es caro o barato. Muy bien, ya me deja con la duda y me da con mucha ansiedad de poder ingresar al sitio. Por lo menos para saber qué estoy comprando. Qué va a pasar de acá al domingo. Bueno, Alberto, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vos. Bueno, y a todos nuestros televidentes por YouTube, que son muchos, que nos siguen muchos, también les mandamos un gran saludo, porque hay mucha gente que tal vez a esta hora no nos puede mirar, pero sí mucho a través de YouTube. Así es. Una muy buena repercusión. Exactamente.